Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Rumores de divorcio para Jennifer López. Así es, mis estrellas. Jennifer López se está entregando a su trabajo y a su rutina de ejercicios, mientras continúan circulando rumores de que su matrimonio con Ben Affleck se dirige al divorcio. El día jueves, la cantante de 54 años fue vista saliendo de un estudio de danza en Los Ángeles después de otro ensayo agotador antes de que comience su gira en junio. Tenía sus espectaculares abdominales a la vista, luciendo un top corto de color amarillo brillante mientras caminaba hacia su camioneta estacionada. Mientras tanto, Ben Affleck, de 51 años, se dio un capricho feliz el día jueves cuando se le vio fumando un cigarrillo a bordo de su coche antes de ordenar pizza en su mansión de alquiler de $100,000 al mes en Brentwood. Durante las últimas semanas, mientras filma su nueva película llamada The Accountant 2 en medio de rumores de separación de J-Lo, ha estado viviendo en la propiedad ubicada a solo dos cuadras de su ex Jennifer Garner. Se ha afirmado que Ben Affleck y Jennifer López chocaron por sus puntos de vista sobre la atención del público después de que ella ventilara detalles íntimos de su romance en su documental de Prime Video que se lanzó en abril. Para los ensayos del jueves, López combinó su top corto con un sostén verde neón y pantalones negros holgados de talle bajo. El cabello color miel de la cantante de On the Floor parecía recién peinado y llevaba un bolso Hermes Birkin. Lució sus gafas de sol favoritas con grandes aros dorados y una manicura rosa nacarada fresca. López también usó el anillo de bodas que Affleck le regaló cuando se casaron en julio de 2022. La acompañaba su mánager de toda la vida, Benny Medina, quien permaneció al lado de la cantante mientras entraban y salían del estudio de baile. Cuando no estaba charlando con Benny o dando indicaciones a otros miembros de su séquito, López tenía su teléfono celular pegado a su oreja. Más tarde, Affleck se dirigió al set de su nueva película The Accountant 2, donde fue fotografiado sin su anillo de bodas. También el mismo día jueves, López recurrió a Instagram para compartir un atrevido mensaje con sus 252 millones de seguidores. Volvió a publicar una foto de un cartel en Switzerland Avenue en Los Ángeles que decía, no te metas con J-Lo. El cartel es parte de la promoción de su nueva película de Netflix, Atlas, que se estrena el viernes. Según los informes, López prohibió las preguntas sobre Ben Affleck durante sus recientes apariciones para promocionar la película Atlas, en medio de continuos rumores de que su matrimonio está condenado al fracaso. Según el medio TMZ, la agencia que organiza y gestiona las apariciones públicas de J-Lo, llamada Jenny from the Block, y la compañía Netflix, han alertado a los periodistas que cubren los eventos de la promoción de la película Atlas que preguntas acerca del esposo de J-Lo están prohibidas. Según la publicación, los medios también fueron informados que Jennifer López solo participaría en entrevistas grupales con sus compañeros de reparto Simu Liu y Sterling K. Brown. La estrategia funcionó durante los estrenos de Los Ángeles y Ciudad de México el lunes y martes. Sin embargo, durante una conferencia de prensa en México el día miércoles, un periodista le preguntó a quemarropa a la cantante sobre los rumores de separación. López, que todavía llevaba su anillo de bodas, parecía tensa mientras intentaba reírse de la pregunta antes de regañar en broma al hombre diciendo, tú sabes más que eso. No está claro si el periodista no fue informado sobre la solicitud de J-Lo de no hacerle preguntas personales o si simplemente decidió ignorar la recomendación. En un video ahora viral, un reportero sorprendió a la multitud cuando le pidió a López que confirmara si los rumores sobre Ben Affleck eran reales, ya que la pareja había estado viviendo por separado después de que Ben se mudara de su casa de 60 millones de dólares en Los Ángeles hace varias semanas, según US Weekly. Sin embargo, la cantante y actriz no intentó desmentir los rumores de que su cuarto matrimonio está en peligro. Los fans de Jennifer López comenzaron a sospechar que algo andaba mal con el matrimonio de Affleck y López después de que pasaron casi dos meses sin ser fotografiados juntos, aunque según se informa, el tiempo separados se debió a la apretada agenda de la cantante y al trabajo de Affleck en la filmación de una secuela de la película The Accountant. Los dos parecieron reunirse la semana pasada para una actuación escolar en la que participó su hijo Finn. Aunque ambos mostraron sonrisas al llegar a la obra, los dos parecían notablemente fríos el uno con el otro en algunos momentos. Ben ha sido visto en ocasiones recientes sin su anillo de bodas, pero ambos usaban sus anillos cuando estaban juntos. Ben y Y-Lo se casaron en 2022 después de reavivar su romance tras la separación de Y-Lo de Alex Rodríguez. Los dos habían salido anteriormente entre los años 2002 y 2004, lo que incluyó un compromiso, aunque cancelaron la boda y tomaron caminos separados en ese momento. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.